Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas, mantengo la esperanza De ser capaz algún día de no esconder las heridas Que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios Que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Entrar en tus ojos, cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen? Si esto es lo que es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Entrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vender esas tormentas Que nos quieran abatir Entrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con pie El corazón se me desarma Me haces bien Enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en esa voz Que me ha vuelto inestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y en mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí Y resviviste en mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en ese amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Te creo en ti Y en mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Más de la vez Ya no me importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan, aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba cómo eres tan sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti Cómo olvidarte si nunca aprendí Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo cómo te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba cómo estar sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo olvidarte si nunca aprendí No me enseñaste amor Cómo lo hago sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca perdí? No me enseñaste cómo estás sin ti ¿Y qué le digo en este corazón? Si tú decís todo lo perdí ¿Cuánto me había escocido en la boca? ¿Cuánto me había escocido en la boca? ¿Cuánto me había escocido en la boca? Tú me eslabó ¿Quién se ha perdido entre tú y yo? Por favor Solo llévate el silencio que quedó Fui, vuelvo por ti Hoy solo quedan las cenizas, los restos de mí Fui, estoy sin ti, desaparezco poco a poco y me perdí Dentro de mí Fue frío el adiós, la despedida de los dos Por favor, solo llévate el silencio que acabó Fui, juego por ti, hoy solo quedan las cenizas Los restos de mí Fui, todo y sin ti Desaparezco poco a poco y me perdí A tu lado fui, tan fuerte, nunca imaginé perderte No, no, no Fui, juego por ti, hoy solo quedan las cenizas Los restos de mí Fui, todo y sin ti Desaparezco poco a poco y me perdí Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Sabiendo que ya te perdí Solo quedará la lluvia Mojando mi llanto y me hablará de ti Prueba la mano Los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar Que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar Que ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así Hasta morir lanzándome en la nada Viéndote por ti Me duele aquel abril Cuando te vi por vez primera y di que eras para mí Me duele amarte tanto Me duele amarte Los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele amarte, con cada momento que esperé vivir Que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar Y ni tu sombra volverá Y ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así Hasta morir lanzándome en la nada Me duele amarte tanto Y ni tu sombra volverá Y ni tu sombra volverá Y el amor Me duele amarte tanto entre tus brazos y huir de todo el mal que a todo he renunciado por estar junto a ti sabes no dejo de pensar estoy enamorado te quiero confesar soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti cuando llegaste tú te metí sin mi ser encendiste la luz me llenaste de fe tanto tiempo busqué pero al fin te encontré tan perfecta como te imaginé como aguja en un pajar te busqué sin cesar como huella en el mar tan difícil de hallar tanto tiempo busqué pero al fin te encontré tan perfecta como te imaginé como te imaginé ¿sabes? te quiero confesar que te encuentro irresistible no dejo de pensar que haría lo imposible por quedarme cerca de ti cuando cuando llegaste tú te metí y sin mi ser y sin mi ser encendiste la luz me llenaste de fe tanto tiempo busqué pero al fin te encontré tan perfecta como te imaginé como te imaginé como aguja en un pajar te busqué sin cesar como huella en el mar tan difícil de hallar tanto tiempo tanto tiempo busqué pero al fin te encontré tan perfecta como te imaginé sabes no pido nada más que estar entre tus brazos que te quedaras conmigo una vida entera que contigo adiós invierno solo primavera que las olas son de magia y no de agua salada yo te creo todo y tú no me das nada tú no me das nada que si sigo tu camino llegarás al cielo tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego yo me trago tus palabras tú juegas un juego y me brilla el mundo cuando dices fuego cuando dices siento siento que eres todo cuando dices vida yo estaré contigo tomas de mi mano y por dentro lloro aunque sea mentira me haces sentir vivo aunque es falso el aire siento que respiro siento que respiro mientes también que me sabe verdad todo lo que me das y ya te estoy amando mientes también que he llegado a imaginar que en mi amor llenas tu piel y aunque todo es de papel mientes también cuando dices siento siento que eres todo cuando dices vida yo estaré contigo tomas de mi mano y por dentro lloro aunque sea mentira me haces sentir vivo aunque es falso el aire siento que respiro mientes también que me sabe a verdad todo lo que me das y ya te estoy amando mientes también que he llegado a imaginar que en mi amor llenas tu piel y aunque todo es de papel mientes también y aunque todo es de papel mientes lo sé mientes lo sé mi amor llena miente me haces me haces corte bien porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena mira morena baila conmigo y me sacas sin tapera porque no hay cosa para mi que sea tan buena como tus labios en mis labios vuelve a casa te lo ruego venena eres el mar eres el mar eres el mar que me llena de vida a la noche eres el mar a pesar de que la luna no brille mañana mirar igual solo verte reír es lo que me hace feliz mi alma y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío se clava en mi pecho paga del desconcierto pero amor ahí está la magia ahora que te veo niña ya te echo de menos no imagino mis heridas si algún día te vas lejos que rías por esto si preguntan por mi no les digas no les digas donde fui que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente no recuerdes todo lo que no te di y es que quedo en tantas cosas por contarte que me cuenten tantos ratos y pasiones por vivir a tu lado a tu lado mi vida a tu lado y ojalá y ojalá que nuestros ojos si brillen mañana y que tu voz siga pidiéndome a gritos amor a gritos de esperanza la hora que te tengo no pienso perder el tiempo ni perderme por mi absurdo ego ni un solo momento se esfuma el miedo si preguntan por mi no les digas donde fui que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente no recuerdes todo lo que no te di que tu luz brille por siempre porque tu te lo mereces si perdonas y algún día pretendí que no fueras con mis manos si preguntan por ti solo diré que te vi en mis sueños una noche solo sueño desde entonces para verme cada día junto a ti y es que quedan tantas cosas por contarte y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir a tu lado oh mi vida a tu lado no me cuentes tantas cosas por contarte no me cuentes tantos ratos y pasiones por contarte Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace grillo y ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor Descalzar, un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Y a quien más quiero A quien más quiero Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte eso Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descalzar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar A quien más quiero Aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que es solamente bueno en engañar Y hacer sufrir A quien más quiero A quien más quiero No soy quien crees, amor, yo no caí del cielo Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelvo a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido Escucha bien, amor, lo que te digo Pues creo no habrá otra ocasión Para decirte que no me arrepiento De haberte entregado el corazón Por más que suplique No me abandoné Dijiste no soy yo Ese respiro Entonces entendí Que aunque te amaba Tenía que elegir Otro camino ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la vida si era lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido Eres todo lo que pedía Lo que mi alma vacía Lo que mi alma vacía Lo que quería sentir Eres lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú 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 Has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Eres el amor Eres el amor De mi vida El destino lo sabía Y hoy te puso entre mí Y cada vez que miro al pasado Y es que entiendo que a tu lado Siempre pertenecí Siempre pertenecí Tú Has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti 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 Eres pues de verdad Lo que no tengo Sé que mi lugar es un cuartil Es un cuartil Eres todo lo que pedí Lo que no conocía Y que en ti descubrí Y que en ti descubrí Me di cuenta que sin ti No podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Día que Tai Orientarte Y que te envuelva En la calle ¿Qué te aprendes? Puedes me dapat Si me flipen Ahora debes Perdona Ame Tiro Tapito ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento En que te vi partir Maldigo el momento Maldigo el momento Tu me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Eso es mi vida sin ti Si aún recuerda Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Tú me pides que te olvide Tú me pides que te olvide Si tus manos no me acariciasen Si tus manos no me acariciasen No sería feliz Si tu boca no me acariciasen Si tu boca no besara La mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor No tendría valor Si tus palabras y consejos No sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en paso hacia atrás Mi mundo tú Mi casa tú Mi pensamiento Mi pensamiento Mi mejor momento Mi verdadera es tú Mi vida tú Mi sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi piel amante, mi calor, tanto solamente tú Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor Mi hogar en un vaso 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 de agua Mi momento tú, mi momento, mi verdadera tú Mi vida tú, mi sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi vida tú, mi sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi pensamiento, mi mejor momento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mi sueños tú Mi mundo tú Mi mundo tú Mi casa tú Mi vida tú Mi vida tú Mi vida tú Mi vida tú Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar Si clavas tu mirada, que me hiela el cuerpo El tiempo me ha pasado antes, que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco, y es verdad, un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí, mientras callaba La vida me dijo a gritos, que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa, que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego, si la fuerza se marchita Sin tener principio, llegaste al final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que ya defendí Tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí Y mientras callaba La vida me dijo a gritos, que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa, que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego, si la fuerza se marchita Sin tener principio, llegaste al final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que ya lo entendí No eres para mi Y lloro Que ya lo entendí Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no es para mí Y yo no Aún ni siquiera te tengo Y ya tengo miedo De perderte amor Que rápido se me ha clavado Que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el fuego a tu favor No tengo miedo de apostar Pero verte si me da pavor No me queda más refugio Que la fantasía No me queda más que hacer Que hacerte una poesía Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Ahora esperaré algunos días Para ver si lo que te di Fue suficiente No sabes que terror se siente Me espera cada madrugada Si tú ya no quisieras Volverse Perdería el sentido Del amor por siempre No entendería Y a este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio Que la fantasía Oh, no me queda más Que hacer Que hacerte una poesía Oh, porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Oh, y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasas Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Oh, mi amor Te di sin condición Oh, mi amor Te di sin condición Te di sin condición Te di sin condición Or� Yo Y Te di sin Fisher Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.